¡Suscríbete al canal! Cuente hermano. Se sintió, sintió en el corazón algo y me hicieron un ultrasonido hace algún tiempo en México y resulta que era el vaso que estaba inflamado. Y ahorita yo me estoy tocando y no siento ya, no siento nada duro como se sentía siempre. Y gracias a Dios que el día de mañana me van a hacer un ultrasonido y ahí voy a comprobar que Dios estoy sano. Amén. En unidad de Jesucristo. Amén, amén. Amén con Dios. Y lo que estoy entendiendo es que mi hermano de corazón era porque en el mismo formulario de que había mamá, papá, murió el corazón. Mi papá y mi abuelo. De corazón, entonces que hay siempre por ahí. Entonces cuando te toqué el corazón, al final de la liberación te toqué el corazón, está tu corazón bien acelerado ahí. Ahí está el demonio clavado ahí ya. A ver, la esposa, hermana, cuéntelo, hermana. Bueno, mi nombre es Elizabeth, Elizabeth Laborico, también estoy en el mismo ministerio. Mi pastor, que también amo mucho, el apóstol José Ramírez. Y estoy muy contenta porque sentí mi sanidad. Yo tiene casi desde, que yo me acuerdo desde niña, padecía problemas en el estómago. Todo me caía mal. Hace poco me dice mi hermana, ¿y qué es lo que te está haciendo daño? Le digo, realmente todo lo que como me hace. Ya a ese extremo estaba. Y esto era una herencia de mi madre. Y aquí se rompió esa maldición. Yo pude sentir en mi estómago un torbellino y sentí que salió. Y le doy gracias al Señor porque me siento diferente, me siento libre, me siento sana, me siento muy contenta. Todo para la gloria del Señor. Sí, amén, amén. Sí, de hecho lo que había era una maldición. A ver, tu mamá, lo que tu mamá sufría, tú también lo sentías enseguida, ¿no? Sí, sí, todo lo que mi mamá padecía, yo lo sentía. Cualquier enfermedad que ella tenía, aunque estábamos a distancia, yo me enfermaba. Y yo no sabía por qué. A veces ella tenía calentura o la última enfermedad que le pegó fue el dengue. Y yo tenía todos los síntomas. Y yo no tenía calentura, pero mi aliento, mi olor era calentura, dolor de huesos. Y era porque mi mamá estaba enferma. Y entonces ahora que mi mamá falleció, todo lo que ella estaba padeciendo y sufriendo cayó sobre mí. Y caí en cama por días, no me podía levantar, no tenía fuerzas, todo me dolía. Y cuando ella murió fue bien terrible para mí porque yo sentía que yo me estaba muriendo. Pero gracias al Señor, que el Señor ya me liberó de esa maldición. Y me siento diferente, me siento libre y contenta. Eso solamente el Señor lo puede hacer. Por años estuvimos orando por eso y tratamos de romper eso, pero no se podía romper. Todo lo que yo sentía, también ella lo padecía. Era una unión que creo que yo tuve desde que nací, porque siempre fue así. Pero gracias al Señor que ya soy libre de eso. Sí, gloria. Amén. Interesante. Aleluya. A ver, hermano. Hola, me llamo Alejandro Rodríguez. Estoy representando el ministerio de E220. Y aquí estoy en casa. He recibido una liberación. El hermano aquí vino a hacerme una liberación y me siento bien, mucho más mejor. Si aún algo no se había salido antes, ahora sí me siento mucho más liberado, mucho más ligero de cosas que estuve yo batallando todavía. Y gracias a Dios por todo eso. ¿Puedes traducir para mí? Sí, claro. Ok, perfecto. En inglés, perfecto. Mi nombre es Victoria. Mi nombre es Victoria. I've been in this ministry for about three and a half years. He estado en este ministerio por casi tres años y medio. En el E220. En el E220. I just, I love my pastors. Amo a mis pastors. Pastor Bustora, I love you. I'm just, I'm grateful for this deliverance. Le doy gracias a Dios por esta liberación. Because all my life I struggle with depression. Porque toda mi vida batallé con depresión. And suicidal thoughts. Y pensamientos de suicidio. And I always, I always told him, like, I don't know why, I'm just tired of feeling this way. Siempre le decía a mi esposa que estaba yo cansada de sentirme de esta manera. And, you know, I would pray and I would, you know, rebuke and countenance. Y lloraba y rechazaba y reprendía. But I really never found a root of where and why I was feeling this way. Nunca pude yo encontrar la raíz de la razón por la que yo me sentí así. Until during the deliverance, God had showed me, revealed to me. Hasta que durante la deliberación, Dios me mostró. On, uh, where the door was open. En donde se había abrido la puerta. You know, when I was little, um, I remember an incident. Me acuerdo de un incidente. With my mom. Con mi mamá. Trying to, uh, wanting to, you know, commit suicide. Mi mamá quiso cometer suicidio. And I saw that and that, that was a door that was open to me. Y vi, vi que esa fue la puerta que se había abierto. And I just thank God that, um. Le doy gracias a Dios. I'm able to be delivered. And I feel a difference in my, my body and my spirit. Y siento una diferencia en mi cuerpo, en mi espíritu. And it's just more like, wow, finally, it's, it's, finally, you know, finally, I, 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 I just struggle for a long time. And it's just, it's kind of surreal, you know. I feel so kind of weird, but I'm happy, you know, I, I, I feel my spirit lighter. I don't feel such a heaviness on you. Me siento, me siento, me, uh, happy. Feliz. Feliz, yes. And I just thank God for, um, allowing me another day of life and being delivered. For darme otro, otro, otro día de vida. Amén. Amén. Lord de Cristo, ¿no? Amén, Señor. Aleluya. Es verdad. El hermano. Hola, mi nombre es Roberto Delegado. Primeramente, gracias a Dios por lo que ha hecho él en mi vida. Este, le doy gracias a Dios y estoy muy agradecido por el apóstol Ramírez y pastora Eva que agarranle su tiempo para, para ayudarnos en esta área de nuestras vidas espiritualmente. Y gracias a usted por, por tener el tiempo de venir a, a ayudarnos también. Este, yo sé que yo batallaba mucho con, con odio y ira y, y coraje. Creciendo yo vi muchas cosas que pasaba mi papá y, y yo vi de muchas cosas como, como era él, las cosas que le pasaban a él y no entendía por qué yo estaba pasando lo mismo. Hasta ahora, que estas maldiciones de generación, no sabía yo que era algo que te seguía. Y este, lo que experienciaba yo, lo que sentía yo, siempre me, me, me recordaba de mi niñez, de cuando yo vi a mi papá, como él era, como él este, se sentía, yo creo, puedo decir que, este, el coraje que él le daba cuando alguien maltrataba a sus hijos en vez de depender en, 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 en Jesucristo. Y este, esas cosas también yo sentí, pero a hoy, este, después de mi liberación, siento paz en mi corazón, siento alegría, este, tengo ganas de lo más gritar y decir, amén, Dios, amén, pero ya no tengo que sentirme así. Y gracias a Dios por eso. Gracias. Amén. Tremendo. Este hombre fue una alegración, una alegración de, digamos, más dramática, ¿no? Este hombre, esa alegración de este hombre, fue tremenda, ese demonio, no fue un cuento, ese demonio, ¿no? ¿Tú te acuerdas lo que el demonio decía? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas nada? No. No, ese demonio era un cuento. Decía que era que, no, 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 no se iba porque, chido, tú, ¿tú te acuerdas? Porque tú necesitabas ese demonio. Ah, para poder, para ayudarte. Para ayudarte. Para vivir. Y también a tus hijas, no sé qué, es un cuento, ¿no? Necesito a Jesús. Así es, sí. Gracias por tu celebración. ¿Esta hermana? Yo, mi nombre es Socorro Damián, y también pertenezco aquí a Efesios 2.20. Mis pastores, Moisés Ramírez y Eva Ramírez, que han sido de gran bendición a mi vida y a mi familia también. Yo tenía, yo mi vida, yo digo que fue perseguida por envidia desde mi mamá, que lo reconozco. Alguien le tuvo mucha envidia a mi mamá y tengo 10 hermanos y todos sufren como yo sufría. Y Dios, Dios me liberó de eso, ¿verdad? Me enseñó. Porque muchas veces podemos recibir envidias hasta de una exnovia de nuestra pareja, o una, o un exnovio, no sabemos, o una amiga, o una compañera de escuela, o una maestra, no sé, una vecina. Sí, así es. Siempre el enemigo trabaja para robarnos. Yo no tengo, mi niñez, yo digo que fue muy hermosa, y de ahí vino la envidia. Eso nos alcanzó a la siguiente generación. Y ahora que estoy aquí, yo pido, le doy gracias a mi Dios por enseñarme. Yo también tenía mucho coraje. Y el Señor me liberó de coraje. A veces necesitamos, a veces, sé que podemos hacernos autoliberación, pero a veces necesitamos ayuda como esta vez. Y para eso estamos nosotros ahora, preparados y listos para ayudar a gente que nos está mirando. Si tú sientes que hay algo en tu vida que te estorba, quieres alabar a Dios, pero no puedes alabar a Dios, necesitas ayuda, busca ayuda. Nosotros estamos aquí para seguir este trabajo. Gracias a Dios. ¿Qué tal, pastor? ¿Qué tal, pastor? Vamos a grabar el pastor también aquí. Vamos a ver. Están en la provincia de la hermana, si están ayudando ustedes, hermanos. Aquí, aquí tienen un grupo grande ya. Son cinco iglesias que tienen este pastor. En esta región. Te diga a la gente, para que la gente sepa que cualquier cosa que yo soy de ustedes aquí. Buenos días, yo los bendiga a todos los que van a estar viendo este video, o están viendo ahorita en directo. Mi nombre es Moisés Ramírez. Estamos pastoreando los ministerios Efesios 2.20 en el estado de Texas y en México. Dios nos ha permitido levantar ya cinco ministerios. Y somos un ministerio que nos dedicamos a lo que es la guerra espiritual, liberación. Y bueno, es por eso que hemos convocado a parte del liderazgo en este ministerio, para que pasen por un proceso de liberación. Se me está viniendo una escritura a quien quiera compartirla, aprovechando el tiempo. Es la historia de Lázaro. Bueno, todos la conocemos, todo el cristiano conoce la historia de Lázaro. Pero hay unas revelaciones ahí que quiero compartirlas. Dice la Biblia que cuando Lázaro estaba muerto, Jesús vino y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y sí, efectivamente, Lázaro salió, resucitó. Jesús no le dijo, resucita, le dijo, sal fuera. Él resucitó automáticamente y salió afuera. Pero dice la Biblia que salió vendado. Ya estaba vivo, pero estaba vendado. Ya estaba vivo, pero estaba cautivo. Y eso es lo que le está pasando al cristianismo hoy en día. Están vivos ya porque son salvos, pero están cautivos en ciertas áreas de sus vidas. Entonces, esto, el tema de la liberación, no es muy bien comprendido en muchas iglesias evangélicas. Yo invito a todos los pastores, líderes o cristianos en general, que busquen ministerios de liberación, de guerra espiritual. Conocemos muchos ministerios que la mayoría de la gente, incluso incluyendo los pastores, están en esa condición de Lázaro. Ya están vivos, porque ya Dios los salvó, pero están vendados, están cautivos. No pueden alabar y glorificar a Dios. Es decir, hay muchos Lázaros por muchas partes. Pero hay una revelación más que podemos aprender ahí. Dios le dijo a sus discípulos, libérenlo, suéltenlo. O sea, se necesita, hermanos, de discípulos que vengan a liberar a esos Lázaro. Y todo este grupo, hermanos, de líderes que están aquí, y los que ayer pasaron por el grupo, también por el proceso de liberación. Esos son los líderes, discípulos, que van a estar capacitados y preparados para liberar a todos esos Lázaro. Estamos en el estado de Texas. Quiero dar mi número de teléfono para si alguien está por ahí batallando. Pues simplemente nos ha hecho una llamadita. Es 432-416-1788. Estamos para servirles y para ayudarles. Amén. Hola, buenas tardes. Soy la pastora Eva Ramírez. Solamente, verdad, aquí está un grupo de líderes que ha pasado por liberación, es una parte. Y pues solamente animarles y decirles, verdad, como dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y otra cita bíblica donde dice, y conoceréis la verdad y la verdad os harán. Muchas veces esa verdad decimos conocerla, pero en realidad no la conocemos. Cuando conoces tú verdaderamente la verdad, tú vas a ser libre. Todos traemos arrastrando cosas por generaciones pasadas o porque nosotros le abrimos la puerta. Nosotros estamos en este ministerio y es para liberación, para liberar, libertad a los cautivos. Estamos aquí en este ministerio no porque nosotros queramos, sino porque Dios así nos ha llamado y nosotros solamente hemos obedecido. Yo les animo, cualquier persona que nos esté mirando en estos momentos o en el transcurso de que mire este video, si tú estás pasando por necesidad de enfermedades o que estás sintiéndote opresionada, que no puedes dormir, mucho estrés, mucho coraje, es una lista grande, verdad. Pero busca un ministerio de liberación ya que en estos tiempos Dios está usando a grandes hombres y siervos de Dios para entrarle a esto de liberación, verdad. Ya en estos tiempos, si en aquellos tiempos el Señor Jesús liberaba, pues continuas ahora que hay tanta maldad en estos tiempos, verdad. Yo les animo nomás a que busquen, verdad. Si tú ya estás en una iglesia y todavía sientes opresión, como decía una de mis hermanos, que no pueden alabar a Dios, es porque estás cautivo. Necesitas buscar ayuda. Infórmate en estos tiempos, hay muchos medios de comunicación, en las redes sociales, verdad. Haz provecho de ellos. Dios te bendiga. Amén. Bendiciones. Amén. 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 Bueno, bueno, aquí estoy yo y aquí ahora, como todos salen menos yo, que aparezco. Aquí estamos, aquí estamos, hermanos. Ya saben, prepárense en liberación. Aquí está un grupo ya de... La clave aquí también es humildad. Si la persona necesita ayuda, aunque haga liberación, necesita ayuda de liberación, pues con mucho gusto. Somos un cuerpo, podemos ayudarnos justamente. Eso lo ha pasado aquí con este grupo acá. Esta gente, pues, todos hemos visto grupos y hacen... Son cinco y tres que hacen ya liberaciones, pero necesitaban para todos... Quieren hacer un foqueo en todo para todos los líderes. Y pues con mucho gusto me llamó, con mucho gusto voy. Y no es que... No es que sea yo más que otro, sino que son un cuerpo y todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos oídos. Incluso, para mí también... También mucha gente viene a ver en obra por mí y hace liberación. Y eso es correcto. Así que estamos haciendo aquí ahora que hay gente que está liberada. La persona fue libre ahora. Y ustedes necesitan ayuda. Como el pastor Moche dice, aquí en Texas, tienen ya un ministerio grande. Es grande. Son cinco iglesias que maneja él. Y por todo, hacen más iglesias que manejan liberación. Así que usted puede llamarlo a él con mucho gusto y él lo atiende. Así que, hermano, bendiciones a todos ustedes. Entonces, seguimos aquí para adelante, aquí. Se faltan más. ¿Cuánto faltan, pastor? ¿Cuánto faltan? Ayer fueron... Ayer fueron 16, ¿no? Ayer fueron 15. No, 16. Es con el de la... No, ya 16. 16. Eso. Yo... Bendiciones. Porque nos vamos ahí. Nos vemos ahorita. Gracias. Gracias. Gracias.